El poema se titula Te quiero Andalucía, ¿vale? Costó mucho nuestra autonomía. Durante la época de cruz y espada, ahora un malagueño impone su corona. El primo saudita acepta la osadía. El socialista de pandereta lo celebra con picardía. Tremenda distopía, y yo. Tarteso habita en Onuba. Hércules, protege Gadir. Hispalia y el Nuevo Mundo. Malaca y el Mediterráneo. Cordúa y el Califato. Garnata y el Reino Nazarí. Almería, cada día vota así. Jaén, más allá del Olivo. La petroquímica, mata Huelva. La destrucción del hábitat, azota Cádiz. El turismo depredador, desaloja Sevilla. La especulación, amenaza Málaga. El desempleo, agobia Córdoba. La contaminación, asfixia Granada. Falsa nostalgia, contagio Almería. Y el abandono, cansa Jaén. Hay que ser solemne ante un auge tan perenne. La injusticia abunda en nuestras casas. Hay más allá del solecito y las terrazas. La cultura la creamos diariamente. Entre solidaridad con nuestra gente. Algo a combatir es la fría mentalidad de algunos oponentes. Se opone el que solo ve toros y flamenco en Andalucía. Combate el que no margina a gitanos ni a judíos. Se opone el que solo ve mujeres vacías. Combate el que lucha por ellas cada día. Se opone el que ve pereza y cachondeo. Combate el que no se pierda en esos tiroteos. Se opone el que olvida 40 años de traición. Combate el que construye cada día la tradición. Hoy día hay quien pide mucho café para nosotros. Yo deseo que se tropiece con su propia fe. Julio sentía la intolencia. Con mis versos entrego paciencia. Nacionalidad histórica que alimenta muchas bocas. Defensora de los suyos ante tropas napoleónicas. No olvidamos la desbandada. Por mucho empeño que intentéis echar. Andalucía vive y baila. No se deja olvidar. El padre de la patria comienza a cantar. Yo te escribo un fragmento para que me puedas escuchar. Te quiero Andalucía. Te quiero sin caciquismo ni fascismo. Te quiero acogedora, libre y diversa. Como siempre fuiste. Como dice Lola Flores, ojalá te vaya bonito. Muchas gracias.